Venga, rayo Ya, quieto ¿Ves? Así es su instinto Se ponen... Es cuando ven un animal Con eso no pueden estar juntos Es su instinto de... Abre, ¿verdad? Jajajaja Yo ahorita le he cortado el cacho El cacho está acá Acá lo pongo por dentro Esto aquí lo pueden apretar si desean Este es un hueso como un colmillo Esto está acá Esto crece hasta donde está mi dedo Es su arma natural Claro, su defensa personal Esto se le corta con una sierrita especial Con una grasita Por dos motivos La gallina si tuviera un estado natural La hembra El gallo cuando la pisa O sea, padea con él Siempre el gallo se pone encima de la gallina Entonces con los cachos largos A veces el gallo se resbala Y la desgarra, ¿me entiendes? O sea, si fuera en una selva La gallina a veces hasta muere Entonces nosotros cuidamos mucho a la gallina Y por eso es que se le corta esto Y también ahí va ya una zapatilla Y de ahí va la navaja, ¿no? Y el gallo es su instinto a pelear En cambio el toro Tú lo acuñas al toro Le metes Un gallo, una camada, seis pollitos A los diez meses Por instinto Se comienzan a pelear Se rompen la cabeza Y se matan naturalmente Y dura hasta dos horas la pelea Pero ¿y cómo lograron luchar contra que se prohibieran? Porque en Puerto Rico está tratando de prohibirlo Sí, acá en el Perú Ha habido marchas Se han juntado ciudades Todas las ciudades Y han ido a hablar de que esto es algo tradicional Desde el virreinato Desde hace miles de años Que bien esto, como les dije Con la conquista de los españoles Era un hobby de los españoles Apuesta A veces tapamos los dibujos Como pueden ver las patadas Porque a veces están solos Y se loquean Y patean los dibujos Y se maltratan las patas Ellos, con tal de pelear No les interesa meter la madera Y patean la madera O sea, no es que uno lo obligue Es su instinto ¿Qué hacemos nosotros? Como lo ves que el gallo está asado Cuando tienen seis o siete meses Se le encierra Que después van a ver En su casilla Para que no se picoteen Coman bien Y todo, ¿no? El día que van al campeonato Si ganan Ya quedan papadrigo Que quiere decir Para sacar cría Y hay gente que se lo come Las peleas son rápidas Mira, en diez segundos Los gallos puertorriqueños Son muy buenos Porque tienen aire Y tienen vista ¿Qué es vista? Que en la pelea El gallo viene a matarlo Y él quita Y de costado Mete la pata Son gallos muy ágiles Pero son chiquitos ¿Me entiendes? Entonces eso se trabaja Se le mete una gallina criolla Que puede ser hermana De este gallo Que es una buena línea Y le da alcance Entonces le da alcance A la pata también Y el gallo puertorriqueño Le da la rapidez Y la certeza De matar rápido Un cruce de gallos Para saber Que te tardas Como tres a cuatro años Para saber Si ha sacado Una buena línea Entonces Tienes que sacar bueno Porque desperdicias comida Tiempo Y dinero ¿No? Ya Este es puertorriqueño Mira Que lo han traído Mira Este tiene puertorriqueño Mira ¿Así son o no? Mira, mira 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 Es un loco Son genios Son chiquititos Pero esto Métale un gallinón Y te bota Fuerte Es chiquitito Pero mira Y si Y a un puertorriqueño Lo pica el gallo Pizac A ver ¿Será mi sangre puertorriqueña? Tira Ya Estos son los gallos Este es uno De los gallos Más grandes De la casa Ya ponte Este gallo Sí, entiendo Disculpante O sea Los gallos retirados Lo utilizan Para tener Medio Claro Padrío Para sacar Cámaras Ya ahí Los ponen Este ya peleó dos veces La segunda ganó Pero ya Lo cortaron también Porque el otro gallo Tiene abajo Entonces ¿Qué pasa? Cuando ya le cortan El tendón Ya queda malogradito Entonces Ya es desventaja Entonces Como ya está así Ya queda para cría Entonces ya tiene Todas las gallinas Que quiere ¿No? Ya medio cojito Entonces es un tanque Pero ¿Qué pasa? Como es gordo Nosotros le metemos Españolas Puerto Riqueñas Inglesas Así Gallinas Ágiles Para votar Agilidad Y él le da el poder Y la potencia ¿Me entiendes? Digo Oye ¿Qué le pedo? ¿Qué le pedo? ¿Qué le pedo? ¿Qué le pedo? Nosotros somos ajáranos Queremos los animales O sea Ah porque ya está viejo Mátalo No Que se mueran solitos Ajá en el cerro Yo los entierro Sí Yo los entierro O sea Lo tenemos con vitaminas A veces lo soltamos A las gallinas Para que corran Y la noticia Igual ahí está Acá también Vienen Mucha gente Los animalistas Más que todo A prohibir Lo que es la pelea De gallos En el Perú En México Puerto Rico En Ecuador Que lo han prohibido En Brasil Lo han prohibido Y no sé por qué Lo prohíben Si los gallos De pelea Pelean naturalmente ¿No? O sea Ellos Siempre van a Su instinto Es de pelear No tienen por qué Quitarle Esa pasión A los galleros Que somos nosotros ¿No? Y Nada más O sea Decirle a los señores Animalistas Que se preocupen Por los niños Más que todo Que no comen Que no tienen que comer Hacer una fundación Para los niños Pobres Del mundo Para que le den Casa Comida Cobija A ellos Los gallos De pelea Naturalmente Ellos pelean Porque tienen que pelear Su instinto Es así Decirle a la gente De Puerto Rico Que para adelante No hay que Que sigan Hacer marchas Salir a la calle Protestar Para que la pelea Siga para adelante Y no Que no nos quiten Esa afición Que es tan grande Para nosotros ¿No? Gracias Desde Perú Pedro Casas Música 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 Gracias.